El Labour Union líder, Ray Anthony Trillo, durante el Unprens Conference en la City Hall. Este día, que montonada del trabajante del barco y pesca o fishing boat usa droga prohibido, especialmente aquellos que trabajan de noche. Según que un trío ya llegan a este particular asunto en su mesa, donde mayoría de estos trabajadores usa droga para gente si la puede dormir o mantener, considerando que de noche, de pesca o el trabajo de estos, de barco. Report del Pueblo. Y habla también si trío que Esperanzao hace la llamada con estos mga personas, nada más temprano tiempo, especialmente con toda el mga compañía de pesca y conducir mitin con estos y busca manera para poder también cortar este clase de malvicio del mga trabajante. Esperanzao también le recomienda con el mga dueño del mga concierne barco de pesca para poner bajo una drug test con el de estos mga trabajantes. Report del Pueblo.